Querían privatizar todo y se abandonó el campo y ahora estamos regresando al campo, impulsando las actividades del campo, por eso los precios de garantía para el maíz, para el frijol, la leche, por eso ya llevamos como 500 mil toneladas de fertilizantes entregadas este año y vamos a entregar un millón de toneladas de fertilizantes a dos millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios, de manera gratuita la entrega del millón de fertilizantes, de toneladas de fertilizantes y esto es producir más y que coman los que nos dan de comer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza con el proyecto de la autosuficiencia alimentaria. Actualmente está trabajando arduamente invirtiendo en la rehabilitación de fábricas de fertilizante, fábricas que los gobiernos anteriores lo dejaron en las ruinas. En pocas palabras, abandonaron el campo y dejaron a su suerte a millones de campesinos de todo México. Vendiéndoles el fertilizante a precios elevados e inalcanzables para los que viven en las provincias. Hoy, el gobierno federal le invierte millones de pesos a esas plantas abandonadas para producir el doble y hasta el triple de lo que se produce actualmente. Esto, para apoyar a productores del campo con fertilizantes de manera gratuita y así darles de comer a los que producen los alimentos cultivando la tierra. Actualmente, el presidente de México ya está produciendo miles de toneladas de fertilizante en varias fábricas que se ubican en el país. Y así está surtiendo este producto a los campesinos productores que trabajan cada día para producir la tierra. Jamás pensaron los productores mexicanos recibir esta ayuda del gobierno de México de manera gratuita. Ya que sin fertilizantes, sus cultivos no producirán nada. Con un nudo en la garganta agradecen por esta ayuda invaluable que reciben cada año. El presidente Andrés Manuel López Obrador está recorriendo estas plantas que se están modernizando para aumentar la producción de fertilizantes. Y en el estado de Veracruz, la fábrica ya empezó a dar grandes frutos. Veamos cómo el presidente de México recorre estas grandes fábricas que antes estaban en el completo abandono. Y hoy vemos cómo producen cientos de toneladas de fertilizantes. Esta planta de urea es fertilizante. Aquí el ingeniero nos va a explicar. Es de las plantas que estamos rescatando con el propósito de producir los fertilizantes porque se traduce en producir alimentos. Todos tenemos que ser autosuficientes en energéticos. Eso ya lo vamos a lograr. Ya no vamos a comprar gasolinas, diésel, porque ya hemos modernizado las refinerías. Estamos ya en etapa inicial de la nueva refinería de Dos Bocas. Se compró la refinería Deer Park en Texas. Ya vamos a producir toda la gasolina que consumimos y el diésel. Eso es un avance importantísimo. Pero necesitamos también la autosuficiencia alimentaria. Y por eso la recuperación de estas plantas que heredamos en muy mal estado. Porque estas plantas originalmente pertenecían a Fertimex. Y Salinas las privatizó. Como privatizó todo. Acabó con la petroquímica. Duele decirlo, pero esa es la verdad. Y estaba por acabar con las refinerías. Y estaba entregando no solo Salinas, sino los que continuaron. Porque es el salinismo como política lo que imperó todo el periodo neoliberal. Entonces, dejaron estas plantas. No las dejaron. Tomaron la decisión, después de que las privatizaron, de comprarlas. Ya convertidas en chatarra. Porque son privatizadores y estatistas al mismo tiempo. Siempre y cuando se trate de los vichuyos. De los negocios. De la corrupción. Entonces, es una historia negra sobre estas plantas. El caso es que las estamos rehabilitando para que se produzca fertilizante. Es urea. Y ya esta planta está produciendo 900 toneladas diarias. Esto equivale porque me acompaña el gobernador de Veracruz. Estamos sacando las cuentas y estas 900 toneladas equivalen a fertilizar 6.000 hectáreas diarias. 6.000 hectáreas. Y el plan que tenemos, nada más en el caso de urea, es producir alrededor de 2.500 toneladas diarias. Lo cual nos va a permitir fertilizar como 25.000, 30.000 hectáreas diarias. Para que tengamos los alimentos. Maíz, frijol. Ya saben que sin maíz no hay país. Y no vamos a continuar. Ya eso ha quedado de manifiesto con la política neoliberal. De comprar afuera lo que se consume en nuestro país. Nosotros tenemos que producir los energéticos y producir los alimentos. Porque echamos a andar las refinerías y porque estamos ahora apoyando el campo. Y esto es parte de ese plan. Ahora sí ya explícanos cuál es el proceso para producir esta urea. En el campo de la montaña de Guerrero. Porque ahí ya se entregó el 100% de fertilizantes en Guerrero. Todos los productores tienen fertilizantes. Gratuitos. Porque se les está apoyando. Que coman los que nos dan de comer. A ver, entonces, le dicen los campesinos de la montaña, le dicen el blanquito. El blanquito, a ver, a ver, ¿qué nos dices el blanquito de la urea? Bien, la urea es el fertilizante de mayor aportación de nitrógeno para los vegetales. Y de aquí, a través de Petróleos Mexicanos, el complejo petroquímico COSOL y ACAGE, nos envía las dos materias primas fundamentales para poder realizar la reacción y poder obtener la urea. Las dos materias primas principales son el amoníaco y el dióxido de carbono. Se alimentan a nuestra reacción y de ahí empieza la purificación de la solución de urea a través de equipos que nos van evaporando el agua, el dióxido de carbono y el amoníaco restante en el sistema. Para poder después ingresar a un sistema de evaporación al vacío, concentrar la solución al 99.7% y con ello enviar a nuestro sistema de una torre de prilado y obtener los priles que en estos momentos estamos observando en los transportadores y que a través de transportadores de banda son enviados al almacén para poderse almacenar en nuestros almacenes de 45 mil toneladas cada uno. Esta es en breve la explicación de cómo es el proceso de obtención de la urea a través de dos materias primas, amoníaco y dióxido de carbono, que lo obtenemos mediante Pemex en el complejo petroquímico COSOL y ACAGE. Hay que decir que el amoníaco se produce con gas y ya contamos con gas suficiente. Más tarde vamos a estar en COSOL y ACAGE porque se va a ampliar también el complejo para tener más amoníaco, tener más materia prima y poder producir más UDEA. Es una inversión en fertilizantes de más de 500 millones de dólares, pero esto nos va a permitir ayudar a dos millones de productores del campo, los más pobres que no reciben nada. Dos millones de ejidatarios, de pequeños propietarios, van a recibir de manera gratuita su fertilizante. Y ese es el compromiso. Les decía que ya Guerrero ya tiene el 100% de los fertilizantes de este año. Ya estamos haciendo lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, en Zacatecas, en Nayarit, Morelos. Lo vamos a hacer en el Estado de México, pero lo vamos a hacer en todo el país a finales de este año. Repito, dos millones de productores del campo. Y esto nos va a significar más maíz, más frijol, más alimentos, autosuficiencia alimentaria. Y nada más para concluir, ¿de dónde eres tú? De Oaxaca, de un pueblo que se llama La Chisila. La Chisila. Gracias. Con mucho orgullo. Puro mexicano. Y ya para terminar de presumirles, les voy a comentar que a pesar de la crisis, nuestro peso no se ha devaluado, no se ha depreciado. Es la moneda del mundo que menos se ha depreciado. Con relación al dólar. Así estamos. Pero, repito, lo principal es producir lo que consumimos. Aquí el ingeniero Pedro Celorio es el encargado de atender esta planta. Y vamos a avanzar en el tiempo que nos falta para que dos millones de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios reciban su fertilizante de manera gratuita. es un apoyo, es un subsidio, sí, desde luego, pero no hay que satanizar esos apoyos, este subsidio, porque esto, esta urea, es maíz, es frijol, es lo que consumimos. Y maíz, no hay país. Gracias por ver el video.